Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una torta de fresas y limón. Los ingredientes son 250 gramos de harina de trigo, fresas congeladas al gusto, 200 gramos de azúcar blanca, 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de chocolate blanco, 2 huevos, el jugo de 2 limones, 60 mililitros de aceite, la ralladura de 2 limones, una cucharadita de polvo para hornear, para decorar, 250 gramos de azúcar glas, 60 mililitros de jugo de limón, para el molde, una cucharada de mantequilla, una cucharada de harina de trigo, en una olla ponemos el chocolate, agregamos la mantequilla, y lo derretimos a baño maría, en un recipiente ponemos azúcar, agregamos la cáscara de limón, mezclamos, agregamos el chocolate disuelto, mezclamos, agregamos los huevos, mezclamos, agregamos el aceite, el jugo de limón, mezclamos, a la harina le ponemos el polvo para hornear, y la cernimos sobre la mezcla, mezclamos, y reservamos, partimos en varias partes cada fresa, las agregamos a la mezcla anterior, y mezclamos, y reservamos, engrasamos un molde para horno, y lo enharinamos, ponemos la mezcla en el molde, y la llevamos al horno precalentado, a 180 grados celsius, por 30 minutos, al azúcar glas, le agregamos limón, mezclamos, esta es la textura, con la que debe quedar, y se lo ponemos a la torta, que hemos dejado enfriar previamente, lo dejamos secar, sírvelo y disfrútalo, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales, y suscríbete a mi canal, y suscríbete a mi canal,